Un país que sigue marchando adelante con creciente eficiencia a pesar del bloqueo y de todas las presiones de nuestros despreciables enemigos y la seguridad de que no habrá fuerza sobre la tierra capaz de detener, de detenernos, sorprendernos o doblegar. Pudiéramos decir que en estos meses todo nuestro pueblo ha sido un fidel, un fidel invencible. Reconocemos a Raúl como firme canserbero de la Revolución Cubana. En sus méritos, en sus atributos, en su firmeza, en su ley. Escuela de Morales y de Patriotismo, pilar histórico de la Revolución. Este ha sido muy difícil. Hay parte de mí que walkedó en el Maltinoma County Detention Center que nunca regresó. Y es difícil de describir lo que es, pero quizás es mi inocencia, o creo que es solo mi confianza. Tengo menos confianza en mi gobierno que antes. No sé, no es no overrecer con el partido de la Constitución de la Patriot Acta, pero... Todo lo que hicimos aquí en Oregon fue premised, predicated, en la fingerprint identificación por la laboratoria. Y todo lo que hicimos en respuesta a eso, en un intento de resolver los bombings en Madrid, todo lo que hicimos fue muy, muy profesional, y no cambió nada de eso. La fingerprint fue luego encontrada a ser mistaken, y, por supuesto, le pedido a la corte a retirar Mr. Mayfield. He fue released immediately upon finding que the fingerprint was false, and I apologized myself for the harm done to Mr. Mayfield.